Te aseguro que tienes razones para detenerte, que has pasado por cosas que otros no han tenido que atravesar, que tus cargas son tan pesadas que avanzar parece cosa imposible, y que no estás tan seguro si vale la pena continuar. Otros salieron juntamente contigo y se han detenido, el cansancio los doblegó, la fatiga les venció, son demasiados los factores en contra para seguir. Tu propio cuerpo te quiere convencer de que no puedes más, debes tomar una decisión. Golpeo mi propio cuerpo y lo no puedes ser mi nombre. Algo más allá de tu mente y de tu propio cuerpo te impulsa a avanzar, algo te dice que no eres de los que retroceden. No somos los que retroceden, sino de los que tienen fe para avanzar. Que no eres de aquellos que se quedan a mitad de camino, sientes que aún no lo has dado todo, hay una parte de ti a la cual no has accedido, una fuerza en ti la cual no conoces, y esta carrera es la oportunidad de encontrarte con esa fuerza, a la cual nunca accederás si te rindes, porque esa fuerza está disponible para los que caminan una milla extra. Sabías que sería un camino difícil, que los obstáculos serían grandes, que los retos te llevarían al límite. En el mundo de tres años. Enfócate en lo que soñaste, eres un proyecto acabado por Dios, puedes hacer aquello que el dijo que podías hacer. Olvidando lo que está detrás, prosigo el blanco, me extiendo a la meta, rendirte ya no es una opción. Quita tu vista de los obstáculos y enfócala en sus promesas. No detengas tu avanzar, no detengas tu correr, aún no has llegado al final. Saliste para llegar, te preparaste para acabar, no te conformes con menos, que no sea el galardón final. Los que corren en el espacio, la verdad, no corren, pero uno solo, lleve el galardón. Corran de esa manera, hasta el punto que obtengan lo prometido. Gracias. Gracias.